Nos indica, nos vamos a ir a las 4 de la mañana en punto, hoy a cargo de la comitiva del barrio de la Barranca Si, a las 4 nos vamos a ir, es que, además vamos a bajar un poquito el volumen porque ya, desde la 10 también la gente que está aquí a un costado pues también quiere descansar un poquito Pero seguimos con las complacencias en esta noche Adel, bailamos y la música del Ecuador para ustedes se llama El Aborto ¿Te acuerdas? Adel, bailamos y la música del Ecuador para ustedes se llama El Aborto Esa noche la cumbia No, no llores mi amor, no sientas más temor, no sientas más temor Nuestro hijo venderá, nadie lo matará Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios El niño nacerá, nadie lo evitará Como el tiempo, que nunca se detiene Como el río, que siempre busca el mar Nuestro hijo vendrá y verás, que nos da la felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Nuestro hijo vendrá y verás, que nos da la felicidad La señora de los pozoles, que está bonito a su puesto Cada día más, más y más El huevo Si así trabajaras Carlitos Ándale pambazo Y desde Lima, para todo el melón No es barbacoa ¡Celeste! ¡Celeste! Eres Señor es mi amor, no sientas más temor, no sientas más temor Nuestro hijo vendrá, nadie lo matará Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios El niño nacerá, nadie lo evitará Como el tiempo, que nunca se detiene Como el río, que siempre busca el mar Nuestro hijo vendrá y verás, que nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Nuestro hijo vendrá y verás, que nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Escucha la guitarra Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Nuestro hijo vendrá y verás, que nos dará felicidad ¿A cómo los pozones, señora? ¿A cómo? Démonos y maíz, de favor, no, si no se me olvida el inglés